¡Ceche! En esta clase vamos a aprender cómo expresar que algo es bueno o malo, o sea, algo que vamos a usar siempre en la vida. Vos ya sabes cómo se dice buenos días, se dice... ¡Gin dobre! ¡Gin dobre! Entonces, dobre es dobre. Bueno, dobre. Y el contrario... ¡Zwe! Perfecto. ¡Dobre y zwe! Y hoy vamos a trabajar con esta pareja para decir que algo es peor o mejor, o el peor, o el mejor. Así que, como ves, en idioma de español es irregular porque super usado, la estructura muy vieja en el idioma, en polaco también va a ser irregular. Pero obviamente va a tener muchas similitudes de las reglas que aprendiste en otros videos en la unidad 3 de Curso Autodidacta. Así que, para llegar a eso, te voy a preguntar qué sonido era el más usado para justamente poner superlativo de un adjetivo. ¿Era el sonido como el viento? Perfecto. Como sabes, necesitamos para decir mejor o peor, o más grande, más pequeño, o sea, cada superlativo necesitamos ajustar al género. Bueno, entonces, en masculino, nos quedamos en masculino, es la letra y griega. Perfecto, super. Entonces, sh, sh. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a descubrir ahora cómo se dice mejor. Mejor, mejor se dice leps, mira, tiene una parte que ya conocemos, tiene otra parte irregular. Vamos a memorizar. Lo mismo va a pasar con peor, ¿no es cierto? Peor. Voy a tener sh, voy a tener y, entonces voy a decir peor, gorsh. Perfecto, voy a decir gorsh. Muy bien. Entonces, aquí preparé hoy, de verdad, el vocabulario sobre el tiempo. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, porque siempre decimos en idioma polaco, es el peor día de mi vida. O no, es la mejor hora de mi vida. Así que, bueno, vamos a aprender eso. Mira, preparé. Dzień, masculino, miesiąc y rok. Todos los tres son masculinos. Así que, vamos a usar. Dzień jest dobry. ¿Es dobry ten dzień? Sí, está bueno, está bueno. Ten dzień jest dobry. ¿Y este mes? También, también. Miesiąc jest dobry. ¿Y este año? Uff, rok jest dobry. Rok jest dobry. ¿A cómo vamos a decir que está mejor? O sea, ayer estuvo bueno, pero hoy está mejor. Dzień jest lepszy. Ten dzień jest lepszy. Hmm, el mes pasado, ok, pero ahora mucho mejor. Miesiąc es lepszy. Sin después, obviamente, vos puedes ampliar que. Ten miesiąc es lepszy niż grudzień, etc. Rok dwa tysiące dwudzieste drugi jest lepszy niż rok dwa tysiące dwudzieste pierwse. ¿No es cierto? Puedes ampliar. Nosotros aprendemos la base que vas a repetir mucho en tu vida cotidiana, pero lo más importante es para que aprendas estas formas irregulares. Entonces, aprendimos dobre y lepszy. Ahora vamos a decir que algo es peor. O sea, peor o malo. Zwe. Entonces, este día está malo. Ten dzień jest zwe. Nie dobre. Miesiąc jest zwe. Rok jest zwe. O ahora quiero decir que peor. Oh, este día es peor. Miesiąc jest zwe. Rok jest zwe. ¿Y te acuerdas cómo se decía el maf? Vamos a exagerar. O sea, es el peor. Es el peor. Vamos. Dzień jest najgorszy. Miesiąc jest najgorszy. O rok jest najgorszy. Desastre. Bueno. Muy bien. Eso era masculino. Feminino. Muy fácil. ¿No es cierto? Ya sabemos que simplemente tenemos que acordar. ¿No es cierto? Qué es femenino. Qué es masculino. Cómo se termina. Aquí vemos. Segunda. Minuta. Gojina. Entonces, vamos a tener. Dobra. Gorsha. Mejor. Lepsa. Y peor. O mala. Zwa. Perfecto. Entonces, vamos a seguir la flecha para decir. Yo te pregunto y vos me dices. Cómo se dice que la segunda, porque aquí tenemos segunda, minuta, un minuto y hora. Gojina. Esta hora es buena. Gojina. Ta gojina jest dobra. Y cómo vamos a decir que no, esta minuta es mala. Minuta y esz zwa. A cómo vamos a decir que esta segunda, este segundo, esta segunda, es mejor. Segunda y es lepsha. A cómo vamos a decir que esta minuta. A cómo vamos a decir que no, 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 no. Este minuto está peor. Minuta y es gorja. Y ahora vamos a decir que algo es el mejor. Ok. El mejor, la mejor. Entonces, vamos en línea recta y segunda es la mejor. Ta segunda es la mejor. Y en mi vida. Ta segunda es la mejor en mi vida. En mi vida. Bueno, minuta. Ta minuta es la mejor en mi vida. Y en mi vida. Ahora, ta godzina es, vamos a cambiar, najgorsza en mi vida. En pasado, to była najgorsza godzina en mi vida. Horror. Horror. Catastrofa. Ok. Vamos a neutro. Chicos, lo mismo con neutro. Sabemos que qué. ¿Cuál es la letra para adjetivo? E. ¿No es cierto? Era E. Entonces, vamos a cambiar todo en E. Lepše. Gorshe. Dobre. Izwe. Súper. Tenemos todos los adjetivos listos para neutro. Mira. Entonces, vida genie, un evento. Y obviamente siempre yetzco, niño. Entonces, bueno, vamos a decir, este evento es bueno. Ah, tu vida genie es dobre. Pero el otro es mejor. Ah, pero tanto, el otro, tanto vida genie yest lepshe. Pero yo voy a decir, bueno, pero de verdad, mi evento es el mejor. Ahora vamos a decir, al niño. Al niño. ¿Qué pasa con niño? Dietzko yest złe. Algo no le salió en la vida. Dietzko yest złe. Pero el otro está más capricioso. Así que, tanto dziecko yest gorshe. Yest gorshe. Pero el otro no escucha a su mamá. Nada. Nada. O sea, yest nai gorshe. Tanto dziecko yest nai gorshe. Fácil. A mí me parece muy fácil eso. Simplemente hay que repetir siempre. Entonces, nosotros aprendimos que. Bueno, malo, dobre, złe. Mejor y peor. Lepshe, gorshe. Y para decir el más. Nai lepshe, nai gorshe. Eso en neutro. ¿No es cierto? Después, siempre la última letra tenemos que ajustar para el género. Masculino, femenino o neutro. Todo eso para singular. Así que, ¿cómo se dice? El mejor. Esta clase es la mejor. Ta lexia yest nai lepsha. Ta lexia yest nai lepsha. ¿Qué te parece?